Aquí está conmigo Hugo Villalta, es experto en finanzas, y lo invitamos para hablar de un tema en el que pienso yo, muchos o la mayoría tenemos experiencia en esto, y tiene que ver con el tema de las deudas, porque a veces con solo mencionar esa palabra, a más de uno le da como un vacío, hasta un escalofrío, hasta se le quita el sueño, y con justa razón nos surge una duda, ¿será posible no endeudarnos más de lo que ya estamos actualmente? Bueno, por eso le dijimos, Hugo, usted que sabe perfectamente del tema y que es experto en finanzas, ayúdenos por favor, de una manera lógica y de una manera concreta, cómo poder lograr salir de deudas, si usted está muy metido en el tema, si usted de repente dice cada vez siento que me sobreendeudo, bueno, para eso está Hugo, para que usted le haga la consulta al Facebook o al WhatsApp 6087-7777. Bienvenido Hugo, siempre es un gusto. Gracias Omar, buenos días y buenos días a todas las personas que nos siguen desde su casa. Gracias Hugo, yo he escuchado en más de una ocasión decir, es que toda deuda es mala, empecemos por eso. Como bien lo mencionabas en la introducción, cuando escuchamos la palabra deuda, crédito o préstamo generalmente, nos ponemos nerviosos, pero partamos de una realidad. Es verdad, Omar, lo ideal, el mundo ideal fuera que en ningún momento de nuestra vida tuviéramos que endeudarnos. Eso quiere decir que siempre hubiéramos tenido la capacidad económica para ser autosuficientes, pero con toda honestidad, esa no es la realidad de la mayoría de las familias costarricenses. Entonces, en algún momento vamos a tener que optar una deuda. Y pongamos un ejemplo, una familia de clase media, de ingresos medios, tiene que tomar una decisión, o alquilo una casa o compro una casa vía una hipoteca. Probablemente no pueda hacer las dos cosas. No tenga la capacidad económica para alquilar y para hacer un ahorro para luego comprar en un mediano plazo una casa. Entonces, en algún momento vamos a tener que recurrir a deudas. ¿Cuándo hablamos de una deuda mala? Yo parto de dos términos. El primero de ellos es cuando adquirimos un crédito, un préstamo para comprar cosas que no necesitamos. Esa es la primera regla. Estamos adquiriendo un crédito para comprar cosas que no necesitamos. Ya en ese momento todos acaban de volver a ver la pantalla y de repente sienten empatía con eso que estás diciendo. Correcto. ¿Por qué? Porque si yo adquiero una deuda para comprar mi vivienda, porque esa es mi aspiración familiar, tener una vivienda, esa deuda está respaldada por un activo. Pero si adquirí una deuda para satisfacer un tema de felicidad de corto plazo, un tema de emoción, estoy comprometiendo largo plazo por un tema de corto plazo. Ahí es donde me refiero, que adquiero una deuda para cosas que no necesito. Y el segundo de ellos, lo mencionaba muy bien, el tema del sobreendeudamiento. Ya cuando mi nivel de deuda se sale de lo que realmente yo puedo manejar. Hugo, ¿cuáles son las preguntas esenciales, así en regla, que uno debería hacerse antes de adquirir una deuda? ¿Cuáles son las preguntas esenciales? Generalmente, lo primero que recomiendo es deténgase, piense y actúe. ¿A qué me refiero con eso? La primera pregunta es, ¿para qué y por qué me voy a endeudar? Y ese para qué me tiene que responder a que realmente esa deuda va a ser por una necesidad esencial, no por un capricho, no por una emoción, no por una compra irracional de momento, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con eso? Hay tres cosas en las cuales uno, eventualmente, lógicamente, si va a adquirir un activo para generar un ingreso, es una posibilidad de endeudarse. Si vas a adquirir tu vivienda, es una posibilidad. Si vas, ¿cuántas personas han tenido que trabajar y estudiar? Y para estudiar si han tenido que endeudar. Las famosas letras de cambio que se firman en la universidad, esa es una deuda. Pero estás apostando a una deuda de corto plazo para mejorar tu nivel de ingreso en el largo plazo. Y hay temas que son inevitables como temas de salud. Fuera de ahí, lo demás tenemos que pensarlo. A eso me refiero con deténgase, piense y actúe. El segundo paso, una vez que digo, ok, sí, tengo que adquirir este bien o servicio, y si yo no tengo otra posibilidad de hacerlo, viene la segunda. Es, ¿hay otra forma de adquirir ese bien o servicio que no sea vía deuda? ¿Puedo postergar al corto o mediano plazo esa adquisición y comenzar a trabajar en un ahorro? O al menos ahorrar una parte para no tener que endeudarme al 100%. ¿Es impostergable esa decisión? ¿O puedo tomarme un poquito más de tiempo? Ahora, si ya tomé la decisión y digo, no, o sea, necesito hacerlo hoy. Bueno, ¿cuál es mi verdadera realidad económica? ¿Cuál es mi capacidad de pago? Y cuando hablamos de capacidad de pago, hablamos básicamente, haga un presupuesto, cuál es su nivel de ingresos y cuál es su nivel de gasto. Porque al momento de adquirir una deuda, es un gasto que hoy no existe. Y ese dinero lo estoy usando para otra cosa hoy. Algo tengo que recortar para pagar la cuota del crédito que estoy adquiriendo. ¿Qué voy a recortar? Y muchas veces ese ejercicio no lo hacemos. Pero decimos, no, no, adquiero la deuda, pero no me detengo un momento a pensar que algo de mi presupuesto tiene que eliminarse. Sea, por ejemplo, las salidas, cualquier tema relacionado con recreación, gastos prescindibles, tengo que tomar una decisión. Muchas veces no hago ese ejercicio. Y es donde viene ya el problema de sobreendeudarnos. Entonces, mencionaste la palabra antes de capricho y quería preguntarte qué tan común es que a veces disfracemos nuestros caprichos de necesidad. Y te lo planteo así, porque de repente alguien que trabaja acá en San José, pero vive en Alajuela y dice, bueno, en lugar de irme en el carro, voy a adquirir la deuda de una motocicleta. Pero, entonces, de repente no sea una necesidad estrictamente, sino que también puede ser un capricho o de repente alguien que viaja en autobús y dice, necesito una motocicleta. ¿Es frecuente que a veces disfracemos nuestros caprichos de necesidad y nos autojustifiquemos para buscar la forma de adquirir la deuda? Es más frecuente de lo que lo pensamos. Y no únicamente con el ejemplo de la motocicleta. Y lo voy a poner, hace un momento hablé del tema de vivienda. Nosotros no deberíamos destinar más del 30% de nuestros ingresos, ya sea para pagar el alquiler o para pagar la hipoteca. Pero muchas veces nos encaprichamos y no, yo quiero esta vivienda. Pero esa vivienda me va a comprometer el 50% de los ingresos. Una situación es, y lo vemos en pantalla. Esto que usted está hablando, sí. El primer tema es este. Esta es la distribución ideal, y aquí hablo ideal, de una familia de ingreso medio, porque también tenemos que ser conscientes, Omar, que la situación que vive el país después de dos años de pandemia y con los niveles de incremento en el costo de la vida es muy diferente este año. Y hay muchas familias que han visto comprometido la atención de sus deudas o la atención incluso a necesidades básicas por temas de inflación y por temas de aumento de tasas de interés. Pero, si tuviéramos un mundo ideal, ¿no deberíamos destinar más de ese 30% a la vivienda? Y eso, tenemos que tomar una decisión. ¿La hipoteca o el alquiler? Aquí no nos vamos a, digamos, a profundizar qué es mejor si la hipoteca o el alquiler, porque eso ya va a depender muchísimo de cuáles son mis objetivos familiares. Y hablábamos del tema del capricho. Yo puedo decir, adquirí una vivienda que comprometió el 50% de mis ingresos. Y puede ser que alguna institución financiera me los preste. Pero estamos comprometiendo el 50% de los ingresos. Y este año, si tomamos del mes de abril al mes de noviembre, una familia que adquirió una hipoteca de 50 millones de colones, mínimo por el aumento de tasas de interés en menos de seis meses, esa cuota le ha aumentado más de 120 mil colones. Y si había, por un capricho, de tener una vivienda, que es la que yo deseaba y no la que podía pagar, hoy probablemente estoy en problemas. A eso nos referimos y el ejemplo de la motocicleta es otro. El ejemplo del vehículo. Bueno, ¿cuál es el vehículo que puedo pagar y cuál es el que deseo? Porque desearíamos todos un vehículo de alta gama, pero probablemente no está de acuerdo en nuestra realidad económica. El otro 30% del presupuesto tiene que ir destinado a necesidades básicas. Y aquí llamamos alimentación, salud, educación, servicios. Si tuviéramos otras deudas, esas otras deudas no deberían superar el 10%. Y lo ideal es que no existan. Lo ideal es que esas otras deudas, cuando tengo una deuda de vivienda, no existan. Y ese 20%, cuando hablamos de actividades prescindibles, hablamos específicamente de temas de recreación. Yo tengo que destinar a temas de salidas, de salir a comer, de vacacionar, etc. Cosas que yo puedo eliminar, plataformas streaming, que son diversión, que yo pueda en cualquier momento eliminar. ¿Eliminar a raíz de qué? De un aumento del costo de la vida, de un aumento de las tasas de interés de mi crédito de vivienda, de un aumento del alquiler, porque estamos hablando de que la cuota del crédito aumentó, pero también están aumentando los alquileres por arriba del 10%. Y al menos debería destinar un 10% al ahorro. Esta es la distribución que deberíamos hacer cuando tenemos un nivel de ingresos constante. Acá hago la salvedad, porque muchas familias en la casa pueden estar pensando, no es mi realidad, es cierto. Muchas personas vieron afectados sus ingresos y no se han recuperado. Y esos son otros factores que hay que considerar. Ojalá ustedes puedan en casa también tener esta distribución que Hugo nos está brindando, porque sí me parece muy importante, por ejemplo, el rubro del 20%, cuando dice actividades, prescindibles, autoplantearnos la pregunta de esto realmente lo necesito. ¿Puedo vivir sin esto? Y entonces ahí caemos en esto que usted está hablando, plataformas, de repente saliditas al cine, de repente vamos a comer, que es muy lindo, es muy placentero, es bonito y construye tiempos en familia, construye tiempos en pareja, pero podríamos en algún momento suprimir un poquito esto para empatar con los otros rubros que usted decía. Por supuesto, o sea, indudablemente cuando reservamos de dentro, cuando nos acostumbramos a presupuestar y a ser disciplinados en el presupuesto, hay actividades de las cuales podemos prescindir. Y que como bien lo menciona Somar, son cosas que realmente nos ayudan a nuestra salud mental, ¿verdad? Nos ayudan a tener esas actividades de esparcimiento y demás. Son importantes, pero en algún momento, y hoy, muchas familias en Costa Rica han tenido que prescindir por completo de ese rubro. ¿Para qué? Para destinar a atender dos rubros principalmente, vivienda y necesidades básicas. ¿Pero qué sucede cuando nosotros llevamos nuestro nivel de endeudamiento al límite? ¿Qué es lo que ustedes ya le llaman sobreendeudamiento? Es cuando ya hablamos de sobreendeudamiento. ¿Qué significa eso? Sobreendeudamiento se da por dos razones. Bueno, una, lo provoco yo como individuo. ¿Y a qué me refiero con esto? Consciente de que tengo un crédito, por ejemplo, de vivienda, adquiero un crédito para la compra de la motocicleta. Sí. Pero además del crédito para la compra de la motocicleta, el próximo mes viene el mundial y me fui a la casa comercial y compré la pantalla a crédito. Pensando únicamente en qué lindo ver en mi casa, en toda la pared, una pantalla, un Smart TV para ver el mundial. ¿Pero qué pasa después del mundial? Alguien tiene que pagar esa pantalla. Alguien tiene que pagar esa deuda. Y ahí es donde comenzamos a decir, a hacer un análisis muy simple. No, voy a, sí puedo pagarlo. Sí puedo pagarlo sin contemplar lo que pueda pasar a futuro. Sí. Y comenzamos a perderle el pulso a las deudas, entonces. Comenzamos a perderle el pulso a las deudas. ¿Cuáles son esos síntomas, Hugo, que nos dan aviso de que se nos está saliendo de las manos el tema de las deudas? Yo creo que todos los conocemos. Y el primero de ellos es cuando no estamos llegando a la quincena. Ese es el, ese es el, muchas veces tratamos de plantear estos temas de una forma muy técnica y hablar de indicadores y demás. Y no, lo más sencillo es cuando usted tiene maripositas en el estómago porque no llegó al cierre de la quincena y le tuvo que pedir a un familiar cinco mil, diez mil colones para pagar los pases para ir a trabajar o le tuvo que pedir a un compañero de trabajo. Ojo, algo está pasando. Cuando no estoy cubriendo mis necesidades básicas, cuando comienzo a trazarme en el crédito, son señales muy simples. No son señales de que tenemos que tener grandes indicadores, son señales que nosotros reconocemos que es momento de comenzar a trabajar en un plan de acción. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo de forma preventiva y proactiva. Y no esperar. Y Hugo, es la idea de la entrevista porque yo quiero que usted nos brinde pautas a seguir bien concretas que de verdad podamos, aunque sea, comenzar a gatear y tomar un poquito de aire. Porque esto que usted dice, de repente estoy deseando que llegue la quincena, ya es el mejor aviso que nos hace pensar que estamos sobreendeudados. Y quería preguntarle si siempre tiene que ver únicamente con la persona en este caso o hay factores externos que pueden influir a un sobreendeudamiento. Existen las dos variables, Omar. Uno, es un sobreendeudamiento activo que es cuando yo lo provoco. Cuando yo lo provoco porque no tengo control de mi presupuesto, porque no tengo control de las deudas. Y muchas veces, algunas personas, uno les pregunta, bueno, ¿cuáles son sus deudas? No las conocen a detalle todas sus deudas. ¿O en qué se originaron las deudas? Y esas preguntas, cuando uno ve su nivel de deuda y no sabe responder por qué llegó a ese nivel de endeudamiento, ha sido falta de planificación. Eso es provocado por mi persona. Si bien es cierto, acá las instituciones financieras también tienen una enorme responsabilidad en el tema de educación y hemos visto cómo muchas instituciones financieras han trabajado en el tema de educación financiera. Pero es algo que nace de la persona. Yo puedo tener y me pueden transmitir conocimiento, pero al final soy yo el que actúo. Pero también está el sobreendeudamiento pasivo. Y aquí llamo el sobreendeudamiento pasivo. Lo vivimos en los últimos dos años. Muchas personas perdieron su trabajo. Muchas personas vieron reducidas sus jornadas laborales. Muchas personas vieron suspensión de sus contratos laborales. Pero sus deudas continúan. Entonces, a eso es lo que llamamos también un sobreendeudamiento pasivo. Cualquiera que sea la causa, sea que lo provoque yo, ¿verdad?, por no tener control de mis deudas, o sea, porque circunstancias externas provocaron que las deudas que ya hoy tenía me generaran problemas de pago, tengo que elaborar un plan de acción. ¿Qué herramientas puedo utilizar yo para analizar a detalle cuál es mi condición de endeudamiento? La primera de ellas es haga un mapa de deudas. Haga un mapa de deudas. Y no pensemos en algo muy técnico. Haga un mapa de deudas. Es siéntese en su casa con un cuaderno o con una hoja blanca y un lápiz y detalle todas las deudas que tiene. ¿Cuál es el monto original de la deuda? ¿Cuál es el saldo actual de la deuda? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la cuota que pago? ¿Y cuál es la fecha de pago? ¿Y cuál es el estado actual de esa deuda? Si esa deuda está al día, si está en mora, si está, no está en mora hoy, pero ya estoy viendo limitada mi capacidad de pago en cualquier momento, podría entrar en mora. Pero hagamos todas las deudas. Y un tema importante acá, Omar, no únicamente las deudas de las instituciones financieras, las deudas en casas comerciales. Eso te iba a preguntar. Aunque sean deudas pequeñas, también las anoto. Las deudas que tengo con la familia, las deudas que tengo con el compañero de trabajo. Porque muchas veces, cuando hacemos este ejercicio del mapa de deuda, por allá se quedan... No, es que el compañero que vende perfumes en la oficina... El abono del perfume. El abono del perfume. Son 10 mil colones por semana. Ah, no, no, pero eso no es una... No, es una deuda. Claro. Es una deuda. Usted le debe, qué sé yo, compró 150 mil colones en mercadería y está pagando 10 mil colones por semana. Eso es parte de lo que está erosionando su presupuesto. Entonces, cuando hablamos de hacer ese mapa de deudas, es absolutamente todas, todas las deudas. Eso me da realidad de dónde estoy. Ok. Tener esa realidad de dónde estoy me permite elaborar un plan de acción y definir cuál es la mejor ruta para salir de ese problema de endeudamiento. Ahora, ¿qué puedo hacer para comenzar a cambiar esta condición? Pues ya me di cuenta a la hora que anoto todo en esta hoja blanca que estoy en números rojos. ¿Qué hago entonces para comenzar ya a cambiar esto? El primer paso, después de que tengo ese detalle, ese mapa de deudas, es cuál es mi nivel de ingreso y elaborar el presupuesto que vimos hace un momento. A partir de mi nivel de ingreso, ¿cuánto necesito yo para cubrir mis necesidades básicas? Cuando hablamos necesidades básicas, recordemos alimentación, salud, servicios, etc. A partir de ahí, ¿en qué otros rubros estoy gastando? Y hace algún tiempo hablamos también de los famosos gastos hormiga. Eso hay que incluirlo en el presupuesto. Lo recuerdo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, nosotros podríamos tomar la primera decisión. ¿Qué puedo recortar de mis gastos? Y hay muchas veces, Omar, que la dura realidad es que únicamente estoy teniendo ingresos. Para cubrir mi vivienda, necesidades básicas y para pagar la deuda. Esa es la realidad. En muchas ocasiones puede decir, no tengo de dónde. Bueno, entonces acá hay otros instrumentos. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, readecuar las deudas, etc. Que me pueden ayudar, que son un alivio, pero después de eso también tengo que trabajar. Y tengo acá, Hugo, en la entrevista, que usted incluso nos pidió una pizarra para darnos una explicación bien sencilla. Aquí se la va a pasar, Juancito, a usted esa pizarra. Porque mientras la colocan los compañeros, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que de repente usted en casa también esté pensando. Hay deudas con tarjetas de crédito, por ejemplo. Deudas con casas comerciales. Compró usted el electrodoméstico. No le hacía falta celular, pero quería el último celular, el último modelo. Además de eso, entonces está el tema del alquiler. Hay toda una serie de deudas que manejamos. Aquí está, Hugo, porque yo quiero que Hugo me explique el hecho y la idea de tomar un préstamo que sea más grande, Hugo, para poder entonces, poder pagar todas mis deudas con este préstamo que saqué. Esa es la idea que quiero que usted nos explique. Ahí estamos viéndote el detalle. Ok, perfecto. Vamos a hacer un ejemplo real de lo que podría ser una refundición de deudas. Partiendo de algo que es muy común. Tenemos cuatro deudas. De estas cuatro deudas, tenemos una primera, que tiene un monto de 3 millones y medio de colones. Tenemos una segunda deuda de 500 mil colones. Y tenemos una tercera deuda de un millón de colones. Y una cuarta deuda de 200 mil colones. En total, tenemos deudas por 5 millones 200 mil colones. Esta deuda la adquirí y esto que voy a mencionar es algo muy común. Esta primera deuda, que es la más grande, la tengo con una institución financiera que ya me había hecho una refundición de deudas anterior. Ok. ¿A qué me refiero? Con que después de que hago la refundición de deudas, depende de mí. Tengo que cambiar los hábitos. Porque si continúo con el mismo hábito de consumo, va a suceder esto. Me encuentro que tengo una deuda de 500 mil colones con una casa comercial porque me compré la pantalla para ver el mundial. Un deseo de corto plazo que me va a comprometer el largo plazo. Tengo una tercera deuda que resulta que es la tarjeta de crédito. Con la que no hice un presupuesto y me comencé a desordenar porque comencé a acumular las compras de salidas con los amigos, etc. Estoy debiendo un millón de colones. Exactamente. Y tengo una tercera deuda que es informal, que no devenga tasa de interés, pero es a la persona que le compró los perfumes o le compró la ropa que es de la venta a la oficina. Esto me genera a una tasa de interés y un plazo X y voy a redondear acá una cuota de 96 mil colones la primera una cuota de 26 mil colones la segunda una cuota Eso es lo que voy a pagar por mes de cada una de mis deudas. De 38 mil colones la tercera y aquí algo que yo no había visualizado. A la persona que le compré los perfumes le pongo 10 mil colones por semana. Son 40 mil colones al mes. Ahí se siente. Y ahora sí se siente. Entonces estamos diciendo que esta persona está pagando cuotas por 200 mil colones al mes solo en estos rubros solo en estos rubros a un plazo y una tasa de interés ya dada y lo que hice fue cerrar en números enteros para facilitar el ejemplo. Pero resulta que esta persona le ofrecen una refundición de deudas donde va a encontrar una tasa del 20% le van a ofrecer 10 años y a partir de ahora va a pagar 100 mil colones aproximadamente. Puede dar como 110 mil colones pero para facilitar el ejemplo vamos a usar 100 mil colones. Pero esta persona tiene un ingreso de 500 mil colones ese es su ingreso de esta familia. Esto es lo que recibe al mes. De acuerdo a los últimos datos del INEC más o menos el 60% de las familias costarricenses reciben menos de 750 mil colones. Entonces estamos hablando de un ingreso real de una familia. Puede ser que aquí y aclaro el tema hay familias cerca de la línea pobreza que el ejemplo no aplica donde el seguimiento es otro y el plan de trabajo es otro. Esta persona esta familia paga alquiler por 200 mil colones y paga cuotas actuales por 200 mil colones ¿cuál es lo que le queda para sus necesidades básicas? Únicamente 100 mil colones ¿por qué? Porque la vivienda no la puedo eliminar las cuotas de los deudas ya las tengo son 200 mil colones lo único que le queda para cubrir sus necesidades básicas son 100 mil colones y probablemente es una familia de cuatro miembros que es el promedio en el país entonces con 100 mil colones tiene que cubrir la alimentación servicios educación y salud de cuatro personas esta es una realidad no tan grave cuando uno se encuentra incluso otros casos muchísimo más críticos pero ¿qué sucede acá? que su nueva realidad va a ser que mantiene los 500 mil colones que mantiene el alquiler que estas cuotas ya no son 200 mil colones sino son 100 mil colones se está ahorrando 100 mil colones de cuotas con esta refundición de deudas porque pasó de una sumatoria de 200 mil a 100 mil y ahora en necesidades básicas va a aumentar a lo que hablábamos en el presupuesto al 30% del ingreso que si gana 500 mil colones el 30% del ingreso son 150 mil colones quiere decir que después de la refundición va a disponer de 50 mil colones para otros rubros y que viene lo importante acá Omar es que voy a hacer después de esa refundición con este remanente si yo no hago este ejercicio y este presupuesto probablemente dentro de un tiempo voy a estar nuevamente en el nivel de sobreendeudamiento ¿por qué? porque dispuse de esto voy a destinar estos 50 mil colones para reforzar un tema de ahorros voy a destinar estos 50 mil colones para un tema de imprevistos voy a destinar estos 50 mil colones para acelerar el pago de la deuda que podría ser una opción ¿cuál es el problema y por qué hablábamos del tema de cambio de hábitos? ¿qué pasa si yo tomo estos 50 mil colones y como ya cancelan los perfumes voy y le compro la ropa si me voy a sobreendeudar nuevamente vuelvo al círculo y es lo que le pasa a muchas familias y luego iré a otra entidad bancaria para ver cómo puedo refundir otra vez las deudas que adquirí exactamente ahí es cuando terminamos diciendo que la deuda por sí sola no es mala siempre y cuando vaya dirigida a dos cosas uno necesidades esenciales y que ya mencionamos vivienda educación y salud son tres ejemplos hugo yo creo que buenísimo utilizaste la pizarra y todo el mundo entendió estoy seguro que si no recuerden que podemos repasar la entrevista les queda el link en el facebook la pregunta entonces a qué entidad bancaria o por dónde empiezo yo para saber que puedo refundir mis deudas a tasas de interés bajas y por dónde comienzo yo a averiguarme cuál es el primer paso el primer paso es tener este mapa de deudas todo lo que ya lo volamos ya lo tenemos ahora investigue en este momento hay muchas ofertas para reestructurar sus deudas para reestructurar deudas todos los bancos tienen programas de deuda no todos los bancos pero a nivel de bancos a nivel de cooperativas de ahorro y crédito ofrecen muchos programas para reestructurar deudas en este momento ¿por qué? porque esta es una realidad ¿cuáles son? también tenemos que considerar Omar tres elementos importantes uno si bien es cierto en este caso tengo este ahorro de los cien mil colones también hay otras ventajas actualmente tengo cuatro fechas de pago diferentes voy a tener una única fecha de pago y una única entidad pero también no puedo perder de vista algo importante y es la línea de tiempo ¿a qué me refiero con esto? que el ejemplo que usamos acá estas deudas probablemente están a corto plazo estoy extendiendo el plazo ¿y por qué decía? utilizar este remanente para acelerar el proceso de amortización porque entre más largo plazo sea el crédito pues más intereses voy a pagar muy interesante muy interesante toda la clase que nos diste de poder enmarcar bien este sobreendeudamiento para cerrar Hugo se acercan las celebraciones de fin y de inicio de año y aquí está clave usted lo dijo ahora clarísimo el mundial la pantalla de repente la parrilla para el asado que se viene y ver a la celi y ver todo esto huele a deuda ¿cuál es su consejo? cerremos con eso planifique y sea disciplinado viene el mundial viene el black friday viene navidad y aquí el consejo es por ejemplo en navidad a todos nos gusta dar regalos pero tenemos que tomar una decisión ¿cuál es mi realidad económica hoy? ¿puedo dar o no puedo dar esos regalos? y si no los puedo dar créame que su familia se lo agradece ¿por qué? porque está en juego su paz está en juego su salud está en juego sus relaciones familiares porque muchas veces pensamos que el tema sobre endeudamiento únicamente es un tema de finanzas no es un tema de salud mental es un tema de salud física es un tema de relaciones familiares ¿cuántas relaciones familiares se rompen precisamente por estos temas de endeudamiento? ¿verdad? entonces planifique si puede dar esos regalos haga una lista no salga de su casa sin la lista de regalos ¿y qué es lo que puedo dar? ¿y cuánto es el presupuesto que puedo destinar para la compra de sus regalos sin que después venga la famosa cuesta de enero? si Hugo aquí hay digamos dos tarjetas una de crédito y una de débito entonces ¿cómo sé yo que debo utilizar? para terminar con esto que me parece va a ser muy importante para la teleaudiencia ¿cuándo utilizar la de débito y cuándo utilizo crédito? vamos a ver la tarjeta de crédito es un medio de pago no es un instrumento de financiamiento si usted es disciplinado y usted aprendió a usar el instrumento que aquí es otro tema tanto yo como consumidor como las instituciones financieras están con la obligación de enseñarme cómo usar una tarjeta de crédito no podemos decir que la tarjeta de crédito por sí sola es mala no ¿por qué? porque hay una serie de cosas detrás de la tarjeta pero recuerde si usted este mes gastó en su tarjeta de crédito 50 mil colones o 100 mil colones al final del mes los tiene que pagar si usted no los paga de contado eso se va a convertir en una deuda y muchas veces ¿qué sucede? que usamos la tarjeta de crédito como un medio como un medio de financiamiento y se nos convierte en una bola de nieve entonces ¿cuál de las dos usa? con la que usted se sienta mejor con la que usted se sienta seguro y aquí voy a usar el ejemplo de la alimentación cuando usted quiere bajar de peso cuando usted quiere su salud va un nutricionista que le enseñe cómo alimentarse en este caso también hay que buscar asesoría en estos temas de endeudamiento hay que buscar asesoría gracias Hugo muchas gracias eso da para una entrevista completa ya después nos pondremos de acuerdo Hugo Villalta él es experto en este tema de finanzas yo quiero dejarle números de teléfono para que consulte 2243 95 00 2243 95 00 y también en la página web www.ahorroycredito.cr ahí está gracias Hugo siempre es un gusto gracias Omar si le gustó este vídeo recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar el contenido disponible